Respirar es mucho más que introducir aire en nuestros pulmones, veamos cuáles son los beneficios de respirar correctamente. El día de hoy vamos a hablar acerca de la respiración, y ustedes se preguntarán por qué la respiración, todos lo hacemos de una manera automática. Sin embargo, la respiración es más allá de meter oxígeno en nuestro cuerpo y sacar dióxido de carbono. Lo hacemos de forma tan natural que de pronto no hemos visto todas las bondades y beneficios de llevar una respiración correcta y adecuada. No solamente nos ayuda a oxigenar las células, sino también nos ayuda en una estabilidad emocional, psíquica, social y a que haya un mejor funcionamiento de nuestros músculos, de nuestros órganos en general. Pero, ¿cómo saber cuál es una respiración correcta si no hemos tomado en cuenta como un mecanismo más que fisiológico el hecho de respirar? Es muy sencillo. Podemos colocar una mano en nuestro pecho y otra mano en el abdomen. Si al hacer una inspiración forzada, el abdomen es lo que se mueve primero, estamos hablando de una respiración correcta. A esto lo conocemos como una respiración diafragmática. En cambio, si lo primero que se mueve es su pecho, estamos hablando de una respiración superficial y, por tanto, es una respiración incorrecta. Conforme lo vayamos haciendo de manera más consciente el ejercicio de respirar, nos daremos cuenta de que esto va a generar una respiración óptima y vamos a empezar a tomar en cuenta todos los beneficios que tiene. Por ejemplo, cuando de pronto nos sentimos muy cansados, nos sentimos más que cansados, fatigados, no dormimos bien, estamos en un estrés, seguramente no estamos teniendo una respiración adecuada. Incluso, muchas veces ni siquiera sabemos cómo hacer ejercicios respiratorios para limpiar nuestras narinas, por ejemplo. Entonces, la mejor forma de respirar es tomarnos un tiempo de nuestro día para nosotros, ser conscientes de que vamos a hacer una respiración adecuada, inspirar profundamente, retener el aire y después expirar. Y así hacerlo durante 20 sesiones. Conforme vayamos avanzando por este camino de una respiración adecuada, lo vamos incrementando a dos veces al día, tres veces al día y va a llegar un momento en que de manera automática lo vamos a hacer lo mejor posible. Si usted tiene algún problema para respirar, no dude en consultar a su médico especialista o médico de cabecera.